Bueno, muy bien, continuamos con más información. Nuevas imágenes muestran el asalto a la vivienda de opositores en Santiago de Cuba, precisamente el 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Desde la isla también se reporta que una dama de blanco ha tenido que ser operada por la golpiza de la policía en la isla. Rolando Nápoles, como siempre, tiene las imágenes y los testimonios de esta ola represiva. Son las imágenes del asalto de la policía cubana a la vivienda del opositor Ovidio Martín en Santiago de Cuba. Arrestos como este de activistas de la Unión Patriótica de Cuba ocurrieron este 10 de diciembre. Los opositores protestaban el Día Mundial de los Derechos Humanos, asediados por turbas del régimen. ¡Libertad! 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 Luis Enrique Ferrer, representante de la Unión Patriótica de Cuba, dice que asaltos como este ocurrieron en varias viviendas de opositores del oriente de la isla. En lo de Santiago de Cuba fue bastante brutal, pero al final ganaron la batalla nuestros hermanos, porque más de 60 se manifestaron en plena calle y los represores tuvieron que replegarse y no pudieron reprimirlo. También en Santiago de Cuba, la dama de blanco Arlenis Pérez tuvo que ser operada de urgencia en el hospital militar de esa ciudad. La policía le propinó una golpiza junto a una veintena de integrantes de este grupo de mujeres en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Arlenis Pérez, que está bien golpeada, posiblemente con un problema en varios órganos, tuvieron que ingresarla yo mismo, a raíz de la brutal golpiza que le dieron. En La Habana fueron liberados sin cargos Antonio Rodiles, líder de Estado de SACS, y todos los arrestados del Encuentro Internacional de Derechos Humanos, finalizado este miércoles en la casa de Rodiles, con un concierto de Boris Larramendi. El músico cubano residente de España dijo que cambió su vida, ver en primera fila la maquinaria del régimen y conocer a quienes se arriegan a una golpiza y a la cárcel. Irónicamente, un torrencial aguacero obligó al régimen a desmontar el acto de repudio que durante dos días cercó la sede de Estado de SACS. Rolando Nápoles, América Noticias.